La Armada Nacional se ha unido a la Alcaldía Municipal en la celebración del mes de la tercera edad. Entonces hoy hemos venido a acompañar a los abuelitos de aquí de la comunidad de Caminos de San Silvestre. Es una de las tantas jornadas sociales que adelanta el puesto fluvial avanzado en Barranca Bermeja. Nosotros no estamos destinados solamente al río Magdalena, estamos destinados a toda la ciudad de Barranca Bermeja y la idea es hacer un impacto social grande. Bueno, el día de hoy, primero es que los abuelitos tengan la oportunidad de conocer un bote de la Armada, subirse en él, tomarse la foto y de integrar la tropa de los Infantes de Marina del Puesto Fluvial aquí con la comunidad del barrio San Silvestre. Bueno, agradecerles por la compañía, es importante que la comunidad se una a sus fuerzas militares, nosotros estamos aquí para protegerlos, para servirles. Queremos invitar a que nos comenten sus problemas sociales, sus problemas de seguridad. aprovechemos estos espacios para que nos unamos todos.